Quiero explicarle a la población, porque todas las cosas que se han dicho no han sido así. Cuando usted guste... Bien, saludos a ustedes, Omar, Maguelo, Wilton y Luis Martínez, que se han tomado la molestia de venir hasta esta comunidad, una comunidad laboriosa, una comunidad que es histórica, porque aquí justamente en esta comunidad comenzó el trabajo social del padre Luis en el año 1965. Bien, he querido que ustedes me acompañaran justamente al lugar de los hechos, porque a través de los medios, especialmente de las redes, han querido presentarme a mí como un depredador. Y antes debo decirles que agradezco hasta esos comentarios de las redes que vayan en mi contra, porque entiendo que gracias a Dios alguien comenzó a mencionarme, ya que venimos por más de 40 años haciendo trabajo social en beneficio de las personas más humildes de nuestro pueblo, y ningún medio de comunicación se ha dignado que Bartolo Martínez ayuda, que Bartolo Martínez hace una casita, que Bartolo Martínez ayuda a construir un acueducto, o que Bartolo Martínez, como el año pasado, que sembré 1.500 matas de caoba, que justamente la Dirección Provincial de Foresta me dio. Y próximamente nos vamos a mover aquí al lado, donde hay 200 matas de caoba en crecimiento, ya que tienen 5 y 6 metros de altura, y un grosor entre 4 y 5 pulgadas. Esas son sembradas por mí. Igual que estos árboles que están aquí, Maguelo y demás de ustedes, fueron árboles sembrados por nosotros. Como ustedes pueden ver aquí, esto era un arado que se sembraba manía bichuera en lo antiguo. Pero a raíz del ciclón David, de una gran deforestación, hubo la introducción inmediata de árboles diversos, con el objetivo de recuperar la población, y uno entusiasmado, especialmente con el área de cazo harina y de eucalipto, nos entusiasmamos y lo sembramos. Sin embargo, a través del tiempo, debo decirte que nos dimos cuenta de lo dañino que es esto para el ecosistema. Si ustedes observan, a la parte de atrás, todo el mundo ahí tenía cazo harina sembrada, pero esa gente fueron muchos más inteligentes que yo y comenzaron con más tiempo a despoblar este árbol maligno. La cazo harina, Omar, es un árbol que se reproduce por la raíz. Es una especie invasiva. Una especie que cuando empieza a crecer, elimina todo lo que hay debajo. E incluso debajo del cazo harina no pueden vivir ni siquiera los insectos, porque es un árbol totalmente malo. Y yo pido a Omar, de manera especial, que esto que estamos diciendo aquí en el de hoy, se lo envíe al compañero Milicia de Mejía, que es un biólogo, un botánico, que sabe de lo que yo estoy hablando. Igualmente que el eucalipto. El eucalipto, en lugares como la misma Australia, que son originales, tanto el cazo harina como el eucalipto son originales de Australia. Australia ha disminuido a un 4% la estructura bucosa de su país, donde pueden haber plantaciones de eucaliptos y cazo harina. En el caso del eucalipto, es un vampiro de agua, que se usaba en aquellos lugares para secar pantanos. Y aquí en nuestro país, realmente contribuye a desertificar la zona, ya que donde hay eucalipto, ni siquiera la semilla del mismo eucalipto prospera. Porque el aroma que dispersa, cuando una semilla está por generar el embrión, ese aroma la mata. Roto, nosotros queremos que usted le dé una explicación a la provincia de San José de Ocova, porque se ha estado comentando en los medios de comunicación, tanto en las radios, en las redes sociales, en la televisión, de que usted se le dio un permiso en el año 2017, para que hiciera esto que está haciendo aquí, en el 2017. Y que eso caduca a los 30 días. Es cierto. Entonces, lo que se ha dicho en los programas, es que usted hizo esto aquí ya sin el permiso dado por medio ambiente. Ok, ahí voy. Mira, aquí yo tengo la solicitud. Esta es la solicitud que se puede ver, donde yo solicito la eliminación de los árboles en cuestión por ocho tareas. Eso fue justamente en noviembre del 2017. ¿Correcto? ¿Qué noviembre no viene? Muy bien. Entonces, en diciembre, en diciembre me dan el permiso. También aquí está. Con visita aquí de varios técnicos. El técnico José Ramírez, el técnico Carlos Bradesque Pinales, y posteriormente dos visitas de monitoreo de la ingeniera María Elméndez. Cuando yo terminé la primera etapa, todo bien. José vino y hizo la evaluación. ¿Qué yo le dije a José Ramírez? Mira, yo no voy a quitar esos árboles porque no tengo la herramienta que me permita hacer esos cortes. Y una manera adecuada para yo construir las barreras, como ustedes pueden ver ahí, pueden enfocar, que una de las recomendaciones que me hace el permiso, es no quemar y hacer barreras. Entonces, yo le he dicho a José, tan pronto yo tenga las herramientas, yo voy a proceder. Nada. Yo compré la herramienta el día pasado, que me la trajeron de Estados Unidos, la compré allá, y procedí. Procedí bajo el permiso, que aunque se venza, es una vaina totalmente ilógica. Porque no es justo que a una persona le den un permiso para construir un edificio donde está libre alberdrío, tú no sabes el tiempo que se va a construir, y tú le pongas fecha de vencimiento. Aquí está la ley 6400, que ninguna parte habla de tiempo. Cuando tú tienes la determinación, el permiso y la autorización para intervenir un área determinada. Yo tenía la autorización de intervenir aquí cuatro tareas. Donde estaban los árboles eran dos, y yo no me pasé de ahí ni me mudé para otra área. ¿Por qué no la volvió a solicitar? No fui porque vi al frente que hay una depredación de árboles nativos de más de 100 tareas en la ribera del río del canal del Bejucar. Yo dije, ah, pero si es así yo puedo cortar esta, sin justificar. Ahora, yo no me pasé del área. Pero sí, el año pasado yo sembré 1500 matas de caoba, y ahora mismo vamos a cruzar allá. Ustedes tienen que tomar más de 100 matas que tengo ahí en crecimiento. Nadie se lo ha publicado, y el esfuerzo mío. Y estos árboles fueron sembrados por mí. Bartolo, es decir, que el permiso que le dio Medio Ambiente, según usted y la ley 6400, no caduca. Según la ley no caduca. Esa es una resolución interna de Medio Ambiente que delimita, y debo decirte, el trabajo...